Hola cabrones, este es el segundo vídeo de lo cuendo que hago, bueno, empecemos con el pinche vídeo. Hoy presentamos la verdad sobre las páginas de internet para encontrar novio o novia. Si eres de esas personas que quieren encontrar una pareja en internet, no sé por qué madres estás viendo este vídeo, pero si eres de esas personas que no han hecho eso, tienes que ver el pinche vídeo porque dirá toda la verdad sobre las páginas de internet para encontrar pareja. Primera verdad, siempre vas a ver gente fea en las páginas para encontrar pareja, es raro ver una persona guapa ya que puede tener fácil una pareja en la calle donde vive. Segunda verdad, hay páginas que solo dando clic en un botón te aparece un desconocido para que hagan una videollamada y se enamoren, pero lo malo de esas páginas es que solo hay gente pendeja que se masturba. Tercera verdad, en las páginas para encontrar pareja, vas a ver más hombres buscando pareja que mujeres. Cuarta verdad, en las páginas para encontrar pareja, la mayoría de las personas quieren cibersexo en vez de hacer cosas normales. Quinta verdad, en México y otros países de Latinoamérica, la mayoría de las personas que buscan pareja en internet son morenas, es raro ver personas blancas y guapas. Sexta verdad, las personas que tapan la cámara en las páginas para hacer videollamadas y enamorarse, son feas o se tapan porque son guapas y no quieren que un feo los vea. Y eso es todo pendejas, esa es toda la verdad sobre esas pinches páginas, comenta abajo, cuáles son las que me faltaron. Suscríbanse a mi canal y pongan me gusta al vídeo. Nos vemos la siguiente semana y adiós. De puta madre, de puta, de puta, de puta madre, de puta.